El reclamo se debe a que en el mes de febrero se abrió la convocatoria para participar del boleto educativo gratuito. Todos lo hicimos, recibimos confirmación. El 27 de febrero se inician las clases y ninguna tarjeta anda. Bueno, tuvimos paciencia porque todos los años pasa lo mismo, el mes de marzo hay que pagarlo. Pero empezamos a ver que cada familia que iba a Lumasa recibía informaciones diferentes, había un destrato, falta de organización. Y entonces ahí ya las familias empezamos a tomar iniciativas porque claro, hay chicos que ya no van a la escuela porque sus familias no tienen dinero para pagar. Hay casos de dos chicos y de cuatro chicos por familia, eso representa entre 10.000 y 15.000 pesos mensuales. El caso de ustedes va dedicado o pensado por los alumnos de la Escuela Silvano Losa, ¿verdad? Exactamente, aquí estamos reunidos las familias de la Escuela Silvano Losa, que es una circunstancia en algún caso especial también porque necesitamos un colectivo que hace un trayecto específico que es subir a la punilla. El colectivo C hace otro tipo de recorrido. Entonces acá también hay un tema con los horarios, con los colectivos que están en mal estado, que se rompen. Y eso también dificulta llegar a tiempo a clase, que los chicos tengan un horario específico porque también hay veces que genera preocupaciones cuando el colectivo no llega a tiempo y en la salida estamos todos preguntando, ¿pasó el colectivo? ¿por dónde está? Y bueno, también genera preocupación porque, es más, el colectivo a veces se rompe en tramos y los chicos, hay mayores, pero a veces están solos y bueno, es un momento complicado. Había cuenta de la distancia, es una complicación mayúscula que tienen ustedes. Sí, sí, y lo que quería agregar, que bueno, yo también soy de la punilla, pero hay padres en representación de la escuela Esteban Echeverría, que es la otra primaria, del IPEM 339, que es el secundario de Yardino, y del IPEM de Huerta. Sí, lo siento. Que nos está pasando a todos con la empresa Lumasa. Nosotros pedimos, en realidad pedimos por todos, porque, digamos, todos estamos teniendo que pagar el boleto. ¿Y cuál es la respuesta que reciben cuando reclaman por esto? Sí, se pasan la pelota. En Lumasa, cada uno que va nos dan una respuesta distinta. Y después nos dicen, por ejemplo, que el problema está en el CIDI, que reclamemos en la provincia. Que las tarjetas están listas, pero que no funcionan. Después que no, que no hay plásticos suficientes, entonces no entregan. O que cargamos mal el recorrido, esto que decían del tramo. Nosotros, en el caso de la Silvano Loza, el tramo es urbano, porque es dentro del pueblo. Nos dijeron que no, que tiene que ser interurbano, que editemos el CIDI. Editamos el CIDI, ponemos interurbano, y eso lo rechazan porque dicen que ya hay una solicitud previa. Entonces, bueno, esto es un matete. Hace dos semanas que estamos pagando los boletos. Hay muchos chicos que ya no van. Entonces, hoy decidimos solidarizarnos y que no vayan los chicos a la escuela y exponer esta situación. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este caso? Bueno, si es que no hay una respuesta. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de acordar entre todas las familias, porque hay personas que les implica 9.000 pesos por mes, 15.000 pesos por mes, y eso es una locura. Sabiendo que el derecho es el boleto educativo, que la escuela es gratis, que necesitamos apoyo para el acceso, que estén en pleno desorden, nos hace repensar cómo va a seguir esto. Tratamos de no hacerlo solos, de vernos en comunidad y en conjunto, porque no se trata de que cada persona lo resuelva, sino que es una comunidad. La Silva Loloza, siempre trabajamos todos juntos, así que vamos a ver cómo seguimos. Necesitamos una respuesta urgente, por eso pedimos también el apoyo de la comunidad. Tenemos un grupo de padres, pero vemos un montón de niños que ahora deberían estar en la escuela, ¿no? Exactamente, deberían estar en la escuela. La directora de la escuela nos dio todo su apoyo, fue una de las personas que también estuvo hablando constantemente con las oficinas de Lumasa. Obviamente que en un día cambiaron la historia y la versión de lo que necesitábamos tres veces. Ella ayer a las 10 de la noche seguía hablando y no podía creer cómo iba y venía la información, así que nos está apoyando. Hay niños que sus padres tenían que trabajar hoy, así que están en la escuela. Y bueno, acá estamos también con ellos. Ellos están entendiendo que lo estamos haciendo para que se respete el derecho de la educación libre y gratuita. Otra cosa es que nos recibió Omar Ferreira, el intendente, algunos representantes de la escuela, y él nos dijo que está vencido el convenio con Lumasa, que el convenio se hace con el corredor, desde Valle Hermoso hasta Villa Yardino, que la cabecera del corredor es la falda. Entonces, él no puede gestionar en sí, por sí solo nada, pero convocó a una reunión de todos los intendentes del corredor para mañana jueves o viernes. Y bueno, vamos a comunicarnos con él y ver qué pasa. También vamos a ir al Consejo Deliberante, y bueno, vamos a seguir tocando lo institucional, municipal y provincial en la medida que podamos. Pero necesitamos que esto tenga visibilidad, porque mientras tanto los chicos no están yendo a la escuela.